No, está el trecho abajo, se puede mover el hombre Mira este man Flacho Oh pedazo de nazi Ok, contratado Nice, nice, vuelve al medio Yo, 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 yo Tanqueo la torre Dale, dale, dale Te tanqueo yo, te tanqueo yo Te tanqueo yo Ya voy a salir Morí, morí Igual el chiquito No, me morí Ah, pero fue el chiquito No tiene flash ese tipo Voy yendo, voy yendo Estoy llegando Mira Voy yendo Voy yendo, de hecho Si quieres jugar agra usted Estoy yendo Voy, voy Voy Yo puedo que Mado top, mado top, mado top Pueden hacer play bot Ahí Dale la kill a él, no Vamos a caer Si, la trolley, no tiré la E Cuidado Ah, tres tan acá Tres tan a bot Si, si, si No, la tres tan a No, no, pero si está este guano ¿Lo puedo stuñar igual? Te puedo bajar Sago el Kano, sago el Kano Jugamos para él Jugamos para él Jugamos para él No tiene flash No tiene flash Dale guay, dale guay Que no te mate, no Tengo doble en uno, Lalo ¿Cuánto? No tengo más Ay, ay, ay Listo, listo Puedo tomar el Drake si quieres Puchale yo No, no, puchale esta hueva Que amo Con el Racky Dale, va a tomar el No nos dicen acá las peles El rune, si es que El rune baja Voy yendo, voy yendo, voy yendo Voy yendo, voy yendo Voy a flashar Va a flashar Se muere, se muere Se muere, se muere No, 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 no No, no, no No, 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 el rune, el rune está super Si, si, si Yo tengo un tempo Yo no la voy y me muere algo Ponte fuego, en verdad Ten cuidado con el mago Si, 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 si Lo voy a iniciar igual Gasto ulti la Tritana, necesita reload Voy, voy, estoy Me apoye Igual creo que no lo inicié en el riso Si Lo debería hacer Bien, bien Ya de free el heraldo, voy, por favor Anda, bot Igual no, no, no Podemos digar a este wey Igual, wey En both tempo De hecho, no son los wey No tiene flash, no tiene flash A los fieles, a los fieles antes Que te mate Mira, mira donde está ese wey Está el maquete top No, bro ¿Viste ganamos? ¿Dónde es contra el ajo? El 2v2 es que Realmente lo sacamos O sea, no deberíamos poder matarlo Porque se arrancan, wey Entonces, como que Cuidado a la Tritana Puede subir Yo le gano presión al rumble Puedo morir en medio, wey Porque este rumble está jugando Están demasiadas ahí, wey Estoy viendo en medio Estoy viendo en medio Estoy viendo en medio Vamo, me mato Tengo TP igual para medio Si cualquier cosa Faikeamos GG, tiraron Ah, GG, cabrón Ah, GG Ah, ya ganamos GG, GG Si, tiraron GG Estoy quitándolo Nada, primer Stomp Primer Stomp Vamos Vamos los Kicks Bien jugado, wey Primer Stomp Señores Minuto 15 Que bien, wey Vamos equipo, wey No confiaron Concha tu madre Vamos Tiremos otra rápida Antes que llegue el Pigat Hemos ganado una Mira, podemos ir a este Racky Dale, no tengo WS Ahí para que nada Che quizás Vamos a ir No, no, no Makai sigue esto ¿Se flachai normal? Bueno Makai se movió su blue Makai se movió su blue Dale Mira al mago Ahí flaco, flaco Flaco, flaco Voy por R, voy por R Me mueré, me mueré Flaco, full mago Voy yendo Lo quieren comitear Al mago, al mago Comitealo Eh, pueden ayudar, cabrón Mata, 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 nazi Dale, go, go Tengo Q, tengo Q Te tapo el DACH Fíjate a mí No pasa el mago en verdad Esta buena tiene flash Lola Mira LOL Oh Está con rojo, no? Dale, pégale básico, pégale básico No tiene flash, no flash No flash, no flash, dígale Le pego a la Q el minion Ah, no llego Jalame en 1, en 1 Jalame en 1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Noooo Yo tengo a Arcángel en base Si fighteamos 4 de 4 y ahí no se nota la diferencia entre nosotros Cabros, vaqueo para Arcángel Si queréis flashear acá, flaco, lo deleteamos Flasheo, flasheo, sigo kiteando para allá, flasheo para allá Almado, vamos, vamos Que se resetee si podemos Se va a morir, se va a morir No te pees 7, te pees 6 Pero no, no quiero TPar yo Estoy en 1 Bueno El que va a meter por... ¿Tienes que vaya? Ve bajando 2 porque el Atrox no gasto, TP en el play de recién Si van a hacer una play tengan en cuenta el TP de Atrox Me corto la sear, me corto la sear No puedo ultiar Cuidado que está el Acer igual acá Me la echó Si ya ha perdido eso Ok, a Racky lo pueden ayudar Flasheo el Acer, Racky lo creo que lo mata Juega para arriba, si no te va a morir Sigue jugando para arriba No tiene flash más, no flash más Este no flash, no flash más No hay nada Lo hay que hacer No hay nada No hay nada ¿Vos hay que hacer el Acer? Lo hay que hacer Uy, te dejaste el chavo que va encima de la gota Pasen chiquillo Back end, back end, back end, back end Tengo todas las placas acá, bueno así que... Tengo la E, tengo la E Puedo dar vuelta el milio No hay que tirarla No bro Me voy como un nazi Este bueno es Tania con el Atrox Estaba esperando que le tirara la E Igual, la E Mala mía No pasa nada Tengo un ulti Demasiado fedio Luzio en medio Tengo ulti el maocay Tengo ulti el maocay Tengo ulti ó no ma estamos sacando bot Mira, Racky, mira, Racky Voy, voy, voy Vultalo normal le puedo flashar Ok, flasho Intento seguir Todavía seguí solo ese bro Tengo un ulti Tengo ulti o sea tengo... Tengo un ulti Asi la E, se to moving a medio No cae ahi No cae ahi Asi que se esta moviendo medio No cae ahi no tan deep Va a quedar stunnado aca creo Ya les comitaron todos para ir a matar a los cabros Te pepearon y toda la wea Oh que paja no lo puede pillar nunca Asi que tengan cuidado con WRX Igual yo le sigo sacando presión a la atrox Igual necesito visión para saber cuanto Informacion de todo el mapa Para echarlo Miran aca Cuida con el atrox aca Al mili No esta Oh no No tenia Tp 20 Intentamos sacar mida aca Yo puedo poner la tarra Dale Cuidado con lo ultimo que hay Tenemos que estar atento con eso Vamos a guardar el man 3 Para salir Osea el Osea el Ay como tirar torre Jugamos para arriba Si lo podi Salgan 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 Tiene que comerme la ultima Bueno es 4v4 esto Que bueno Si te van a pelear Si te van a pelear el probable esto Estamos gilando al atrox Luis esta en la alta Luz está en la alta Me esta tirando a todos lasis Yo no llego ahí voy a No llego ahí voy a Fui el mocai Fui el mocai Fui el mocai Si va mocai O el chancho culeo también ¿No puede ser Nacho? Ya no llegamos ni arriba ¿Está como el dragón? Digámonos, el dragón, si Hay un TP acá, mire ¿Cómo me hizo cagar? Buenísimo ¿Puedes tomar el Drake entre los dos? Si, si, si Matamos un dragón igual Y la paz de que el Asi está re fuerte hermano Y no tenemos como matarlo Viene el ulti, vamos para atrás Estamos, somos 5 No, otro 10 Caiteando, caiteando, caiteando Cuidado con el reset de la trox Cuidado, salgamos ulti Caiteen, caiteen, caiteen Tengo ulti para reenganchar, voy Si me capea ya alguien Caliente Si me cajamos, voy a matar Tengo que todo buggeado El posto que nada El poder de no tener ulti tampoco Podríamos iniciarlo Lo puedes iniciar los otros dos El mago ya tiene ulti, hermano ¿Inicio acá, venflucha? Inicio acá, inicio acá Inicio acá peguele, peguele, pegue estamos muy locos ¿empece en el Baron? el Mokai esta en 1 ¿querí empezarlo? yo lo empezaría, man mira, te has tuneado acá mira, mira, mira ese buen no puede entrar ahí ya, buena, me sirve yo le hago caleta tiempo aquí entro empecele a dos, empecele a dos o algo así yo te childeo, no perdí vida, yo te childeo, no voy a perder vida le doy la seer, le doy la seer es la play de la seer ojo, no lo puedo cortar más, no lo puedo cortar más vamos a la seer te has tuneado te acabo de hacer algo voy a ver, luce, luce, luce se la seer le tiró de Q caiteando ahora, caiteando ahora tengo un Q en 2, tengo un Q en 2 va, quema no va, quema no va el aser nos va a follar, el aser nos va a follar salgan, salgan, salgan tenemos la wave mal en voz a ti en medio mira, esta solo este yo estoy en 1, metanse al nexu nomás metanse al nexu aquí tiene ulti para volver listo, van a vaciar yo puedo te pillar atrás si quieren hacer algo ¿te pide? vamos a hacer algo acá yo tengo AR voy a fightear acá te pide atrás eh división, división es a la seer es a la seer a la seer, 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 a la seer hay que matar el role yo lo mato anda, anda, gana, anda, gana yo lo mato son, el que sale 40 segundos son 40, creo que llegan a andear con el diamante como que usé la torre eh es full torre si, el melee vale el pico el slow está miren, el loot va, que va, que el melee me hizo la larry los primeros son 25 estamos ok se va con que limpia la wey nomas no pueden limpiar la wey a un milio a la torre wey eso no le pega a los minions que hace full torre, full torre full torre nomas no, yo quiero pedir perdon cabro por ser tan PUTAMENTE BUENO VAMOOOO como ganamos este game hermano pero bien wey si es que botear a la sida y forzarle la ult y después entrar wey Tienes flaco el apretante el OIRR VAMOS CHAMARES 2-0, la primera vez los kings están acá como que divertes quítalo estamos estamos en el pod esto está hecho con el rel, rel, rel está toñado el Yasuo hacia arriba, hacia arriba va a llegar la bote el rumblin se está moviendo a medio el rumblin se está moviendo a medio tengo W no tiene Fetch el rumblin peli tarde muy bien no puedo llegar no tengo CD no tengo CD igual si sale ya está no va a la derecha la barrio si vienen ustedes está con el Yasuo vamos a responder yo tengo exhaust si está el Yasuo mira yo tengo exhaust para el Yasuo va a llegar la bola entre ellos está con exhaust tiene que estar rápido esto rel, 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 rel va a estar la bola cuidado yo no puedo hacer nada salgan, salgan si pueden tengo W no tiene mana al hacer igual cabrón venga tengo T J3 no separado si igual estamos separado porque tanquea la rel reculeado bueno, el fomple está juguidísimo bueno, a rel es que se van todos rotos todo el rato al tiempo está muy low 5 Llegate de medio ya fue creo porque ya estamos pegándole esto vale nomás vale al ser igual para arriba no, no está acá ya acabamos pero debemos salir ahora vamos a hacer... está viniendo rumble ya es que no no, no, no pa atrás, pa atrás caiteando, pa atrás tengo R tengo R todavía vamos a entrar vamos a entrar voy, voy, voy dale, te sigo Manolo te sigo la maraca ahí está la agarro, la agarro la agarro, la agarro no, 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 corre mucho no tengo mana yo tengo R todavía yo tengo R todavía tengo W tengo W podemos pelear voy, voy, voy vamos voy, lo puedo agarrar y Yasuo me mata y Yasuo me mata y Yasuo me mata y Yasuo no flash jajaja Yasuo no flash FLAG ok, tengo Arcangel yo ya tengo Hortoño sacando Relay controlamos hasta ahora Team F1 vamos a pelearle igual si quieren yo tengo X para el Yasuo solo si quieren un poco innecesario ¿está yendo? igual voltear, voltear, voltear ultimao para que use la winwall puede ser ni siquiera la uso así que estoy separado estoy separado estamos muy separados del Role del Role todavía no está ni pegando ahora sí puede ser puedo ser y puedo ser y puedo ser y puedo ser y déjelo, déjelo Flaco ya subo para abajo muy bueno voy a mid voy a mid nada, nada, nada salió bien voy yendo, voy yendo cabrón voy yendo, voy yendo, voy yendo voy yendo, voy yendo voy yendo, voy yendo voy yendo, voy yendo voy yendo te doy speed en 1 2 ¿está bien este culiao? cuidado con la winwall si, cuidado con la winwall ah, somos 1, es nazi sal, sal, sal si ah, nos pasamos de nazi saco la lul igual si se vale no, es un trolaz si se vale yo estoy bien yo estoy bien ah, listo, listo se lo voy a la lul, está safe cuidado con rumble déjeme estar los 2 porque tengo un tiro a TP tengo un TP tengo un TP de venta no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, gracias p beach cuidado con el paredes a la rel tiene todo bueno imag search atenta a la serie que pega mucho a la rel la tengo bueno rabo la serie que pega mucho hago otra vez Ahí pegamos, yo salgo, yo salgo. Te puedo meter el escudo si necesitas. Vamos directo. La lulu va a que tarde, así que va a tener el mapa. Dale este pedazo de nazi. Sí, 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 pedazo de nazi. ¿Muele? Este güey es el free dragón. El free drag, deberían dejarlo. Multi en 30 igual. Yo puedo quitar mida igual si lo hacen lenta que igual. Cuidado, reiniciar aquí. Voy yendo, voy yendo, voy yendo. Agarro el yeso, lo tiro para atrás, lo tiro para atrás. RAL, RAL, RAL. Manténgase en bloque nomás y ganamos siempre. Estamos bien, estamos al drake, todo bien. Dejemos a güey, culea, venga a mid después del dragón. No, 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 no griden más. Sacan dragón y venga a mid. Dejen a esa güey debut. Estoy hiteando a mid y yo. Sacan dragón nomás, pico la güey. Estoy hiteando a mid. Voy, voy yendo, voy yendo, voy yendo. Cayten, Caytena un poco, Caytena un poco. Caytena un poco. Yo estoy intentando por fog, puedo meterme a R. Jue para arriba. Agárralo, Lulu. Mi óptico, mi óptico. Estoy lejos, estoy lejos, estoy lejos, estoy lejos. Voy ahora, voy ahora. Ahora sí, ahora, ahora sí podemos pelear. Tengo la serie, tengo la serie. Vamos, ahí vamos hermano. A la serie, a la serie en baño. Cuidado, te estáis quemando a role. Te tiró a role. Tienes más rango. Bueno, nazis. Estoy muy útil yo, hermano. Doy mucho pil. Yo ya estoy fuerte. Yasuo gastó flash recién. No tiene, lo va a tener como en el 24. No, yo estoy literalmente giga chat. Así que si Maralo le puede llegar. Vamos hasta por el Baron, hermano. Si, podemos ruchar Baron. Yo lo hago a pico. Hay que ganar todo esto. Ya tengo 3 ítems. Estoy en el punto más fuerte del Acasio, así que lo que quieran. Vale, ahora tengo ult. Baqueo por medio, baqueo por medio. El rumble... Pogueo, probablemente, desbaco. Bueno, bueno, bueno. Rens para atrás con Yasuo. Mira, los polos. We're acá, cabrón. Están los weas, están los weas, están los weas. Tengo boss, tengo boss, tengo boss. Tengo boss, tengo boss. Para arriba, para arriba. Ya, ganamos free, ganamos esto, ganamos free. En vez de medio igual, son unos weas de canon. Lo alcanzo, lo alcanzo, 100%. Lo alcanzo, buen. Métele, métele, cocheo. ¿Cómo montezar el Baron? ¿Por qué nos tiraron medio? Si, pasamos el Baron de uno a uno. ¿No pueden pelear? Lo pueden, no pueden. Literal. No hay como ganar. Vamos, Nacho, vamos, Nacho. Requis, bolo, así es pico. Lo hago, pico, lo hago, pico. Y tengo exhaust a la serie. Da lo mismo, si nos sacan medio da lo mismo. Pico mid, después le conozco al mapa. Tranqui, tranquilo. Tengo exhaust pa' la serie. Hágame pilame. Venga, venga. Voy pa' allá, entonces. Te ayudo. Exhaust pa' la serie, cabrón. Por eso. Estoy acá igual, estoy acá. Que jueguen ahí, lo encerramos free. Saquenlo, saquenlo. Saquenlo, saquen el Baron. Que entren ellos, cabrón. Tranqui, háganlo, güey. Cuidado con el Coyabón, el último rumbre, güey. Listo. Para. Por si acaso. Así que no lo sé. Y siempre me digo para que el Roller se pueda mover con nosotros, güey. O ya lo hicieron. Ah, que esté guatando. Tengo un tío, tengo un tío. Tengo un tío. Tengo un tío. Que pasa si lo mata a los dos, guatón culeado, güey. Vale, vale, vale. Estamos dos vedos aquí. Tengo un guatón. Sí, bot nomás, reiki. Yo voy a corruptirme en medio. Cachai que este güey me insulta por insultar. La tengo exa usadora para la team fight. Le puedo flachar. Le puedo flachar a la S. Yo estoy tirando bot de free, eh. Estoy tirando bot de free, cabrón. Roten a bot si quieren. Roten a bot. Yo maquio y voy directo para... Tiene llegando una wave y tenemos dos canons, güey. Ah, no. Bueno, igual si son unos putos nazis. Vengan bot hay más wave, eh. Ven, 3-0. Este juego estuvo muy clean, güey. Finalmente, güey. Finalmente, 3-0, güey. Bien equipo, güey. Me ha perdido con gaso, hermano. ¡Eh! Lo logramos los putos kicks, señores. Está bien, hermano. Tienes que jugarlo más, no más. Hoy día jueguen los tres juegos bien chat. Mañana hay stream con cámara. Confirmado en YouTube. Mañana sí, con chico. Mañana sí. Ya me reivindiqué. Tres juegos bien seguidos. Nice. Tres juegos bien. Vengan a los tres juegos bien algunos otros. Mi ity. Adießen. Gente. essions. Em abdomen.